... Carlos Po, estamos en comunicación. Importante el informe. ¿Cómo es esta cuestión de que los ingleses nos van a radarizar el territorio? Hola, buenas tardes Javi, buenas tardes Daniel, buenas tardes a Dayana también ahí en los controles y a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, un poco lo que se mencionaba en el informe, que es la verdad que una situación que tiene por momentos verdaderamente ribetes bastante insólitos, porque la sola presencia de pensar, digamos, sea en un radar inglés en la isla grande de Tierra del Fuego, es ya verdaderamente algo inconcebible. O sea, más cuando los propios ingleses están apropiándose por la fuerza de un pedazo de la provincia, porque no nos olvidemos que Tierra del Fuego es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. O sea, es justamente la parte de nuestro propio territorio que ya tienen ocupado. Pero además de esta situación, lo que pudimos ver a lo largo de todos los días que hemos venido trabajando con este informe, es que no resultaba una situación desconocida, sino que en realidad es una situación que se ha hecho bastante pública, por eso mismo poníamos en el título del informe, ¿no?, sea crónica de una radarización anunciada. Y lo que en realidad, digamos, sea, ha tomado un alto impacto, digamos, sea, fueron justamente las declaraciones que hiciera, digamos, sea, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Martín Paleo, el día 9 de julio. A partir de ahí, digamos, sea, bueno, se van desprendiendo, y en los días previos, digamos, sea, a ese 9 de julio, una serie de movimientos en donde ahora, digamos, sea, hay acusaciones cruzadas de todo tipo, en donde por lo menos todas las áreas que tendrían que haber tenido, digamos, sea, información o que tendrían que haber intervenido en una cuestión de esta naturaleza, se pasan la pelota unos a otros, y obviamente nadie parece tener muchas precisiones al respecto, ¿no?, lo cual lo torna verdaderamente, ya si es una situación insólita, pareciera ser hasta con ribetes ridículos, digamos, ¿no?, porque cuesta creer, como decíamos ahí, que nadie supiese que era lo que se estaba instalando cerca de Tolwin en Tierra del Fuego, ¿no? Eso es un poco, digamos, sea, en líneas generales lo que da, digamos, sea, la previa, ¿no? Pero sí, viendo los distintos informes que hemos podido observar, incluso, digamos, sea, las charlas que hemos tenido con otros compañeros de otras organizaciones que también siguen el tema, el radar, digamos, sea, que aparece en Tolwin, que ya está construido, digamos, o sea, el radar está, incluso estaba operativo hasta no hace mucho tiempo, en realidad se arma un quilombo de horda, digamos, sea, cuando el general Martín Paleo declara lo que declara en el Infobae y a partir de ahí empieza a haber una serie, como decíamos, ¿no?, de sucesivos pedidos de informe. Los pedidos de informe van desde el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego pidiendo el informe al Poder Ejecutivo Nacional e incluso, digamos, sea, pidiendo el informe, digamos, sea, al general Paleo por las declaraciones que hizo, ¿no?, hasta legisladores, tanto senadores como diputados que comienzan a hacer una catarata de pedidos de informes sobre algo que todo el mundo sabía que estaba ahí porque el marzo de este año el embajador Stanley, el embajador norteamericano en Buenos Aires lo había anunciado a través de sus redes sociales y es algo, digamos, sea, que además ya se sabía que eso se iba a construir ahí y que además, digamos, sea, bueno, ha tenido la participación de un montón de funcionarios, digamos, sea, que de alguna manera en algún momento de la instalación de este radar han tenido algo, digamos, sea, que ver o han participado en alguna instancia, digamos, sea en lo que ya sea las negociaciones, digamos, sea, que se dieron previa como también, digamos, sea, todo lo que tiene que ver con algunos actos administrativos que se han realizado como es, por ejemplo, bueno, lo que hacían referencia ahí, ¿no? O sea, cuando se presenta en la Inspección General de Justicia en Tierra del Fuego para establecer, digamos, sea, la empresa que sería la empresa argentina de Leolabs, Leolabs Argentina SRL, ¿no? que sería la filial argentina ahí aparecen las dos empresas y declaran domicilio una declara domicilio en Dublín y la otra declara domicilio en Londres ahora bien, todo lo que trataron de hacer es hacerla pasar digamos, sea, como que en realidad la empresa tenía, digamos, sea era una empresa californiana, era una empresa de Estados Unidos ¿no? Todo esto viene, ahí me parece que va, este tema va a traer mucho ruido, mucho ruido más Eso te quería decir, para el próximo programa ¿podemos profundizar un poco en el ruido que tiene que hacer esto? Sí, 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 sí porque ahí hay una cuestión que es que Tallana intervino Tallana ha pedido, digamos, sea bueno, a través, digamos, sea de un pedido formal, digamos, sea que hizo desde el Ministerio de Defensa lo que hicieron fue, digamos, sea quitarle los permisos que desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación le habían otorgado para que el radar estuviera ya por lo menos operativo a prueba ¿no? Esto, digamos, sea está generando un tembladeral Bueno Un verdadero tembladeral Le metemos al tembladeral en el próximo programa ¿puede ser, Carlos? Bueno Dale, dale ¿cómo no?